Con mis propias manos construí el andamio de mi vida Uno a uno fui levantando los muros de mi casa Con mis propias manos hice mucho bien en todo mi entorno También mis pecados me queman aún como en un horno Con mis propias manos hago mi música Con mis propias manos hago y escribo mis letras Con mis propias manos hago mis arreglos Con mi boca yo canto mis canciones Con mis propias manos acaricie los amores de mi vida Supe amarlos dignamente y sus recuerdos están aún presentes Con mis propias manos ríe los hijos del amor de mi vida Y los sigo amando aunque uno murió y el otro sigue andando Con mis propias manos hice mucho bien en todo mi entorno También mis pecados me queman aún como en un horno Con mis propias manos hago mi música Con mis propias manos hago y escribo mis letras Con mis propias manos hago mis arreglos Con mi boca yo canto mis canciones Con mis propias manos acaricie los amores de mi vida Supe amarlos dignamente y sus recuerdos están aún presentes Con mi boca yo canto mis arreglos Con mis propias manos críe los hijos del amor de mi vida Y los sigo amando aunque uno murió Y el otro sigue andando Sigue andando Con mis propias manos Con mis propias manos Con mis propias manos hago música Con mis propias manos escribo mis letras Con mis propias manos hago mis arreglos Con mi boca yo canto mis canciones Os canto mis canciones Con mis propias manos ¡Gracias!